Bueno, si no, me empiezo a hablar. Vale, tira. Pero, como le ha dicho Eva, yo soy Laura. Ya me he presentado, así que no voy a presentarme más. Aquí podéis ver lo mismo que le ha dicho Eva. Y quería resaltar una frase, que sí que le he puesto a propósito, que soy feminista y que, como dijo Mayur Maexus, le voy a acompañar en el museo. A lo largo de la presentación, tenéis por qué le he puesto a propósito. Bueno, como bien ha dicho Eva, no una campaña electoral en Wordpress, sino la página de Wordpress y una campaña electoral. Las humanidades electorales son tan diversas como candidatos a tu arte. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que hay que seguir unos patrones de qué queremos conseguir, cómo lo queremos conseguir y por qué lo queremos conseguir. En primer lugar, lo primero que hay que tener en claro es quién se presenta a qué condiciones electorales y a quién vamos a presentar los electorales. Aquí podéis ver a Mayfinity, que es la de la novia de Cádmula de Cádmulas 14. Lo primero que tiene que reflejar la página determinada es quién es el candidato. Quiere que reflejar una ideología o un partido de grupo, si es que lo tuviese. Ahora voy a ver dos ejemplos, creo que no se ve muy bien. La primera es la página web de Pedro Sánchez y la segunda es la página web de Santa María y que de momento es la líder de la oposición. La página web de Pedro Sánchez, lo primero que veía es si os veía el camino abajo. De hecho, el dominio de la página web es Sánchez. Podéis ver el partido, no sé si la que os atreve a entender cómo se ve el partido o a la nombre de participéis, por favor. Efectivamente, el color indica el partido. La ideología de este periodístico, la foto, efectivamente, es una foto abierta, en un espacio abierto, con una multitud, en la que se ve el camino de espaldas. Lo que menos se está llamando en la foto es la calidad. En la segunda foto, que podéis ver en la página de Soraya, el dominio de la página es pp.soraya, lo primero que se llama es al partido y después al candidato. La diferencia más grande que podéis ver es la sobriedad de la segunda foto y en la próxima la primera. Eso es un grupo de acuerdo de ideologías. Hay ideologías más tradicionales que con un público. Más tradicional, más habitual a la sobriedad y ideologías que buscan innovar un poco y buscar un poco el público más fracaso. En la segunda diapositiva, que no se ve a menos, nos hace una restricción pequeña de la caminata, hablando de su estudio, de su vida, de los trabajos que puestos tienen y resaltan que está casada y que tiene un hijo. Es algo que en la primera página web no se destaca en ningún momento. ¿Qué se destaca? Dos conceptos que se ponen activos, que no aparecen, que no creo que podéis leer en primera persona y te escucho. Son dos páginas de golpe en las que hay externo formulario para interaccionar con el candidato. Algo que no tenemos en la segunda. Lo que sí podéis ver como un enanta, las redes sociales y un poco explicar, o sea, votar la primera imagen de quién es tu móvil. La segunda pregunta que hay que tener en cuenta es a quién nos dirigimos. En la que nos dirigimos es un poco lo que nos da el pie, qué vamos a decir. En este caso, María Príniti, que es nuestra candidata, se dirige a este público. Ahora voy a pedir que hagan un anuncio de imaginación. Vamos a suponer que vivimos un otro distópico en el que Trinidad es la capital de un estado celebrado independiente. Onde María Príniti se presenta como candidata en las elecciones de Trinidad. Teniendo en cuenta este futuro distópico y aquí el matrínico, vamos a ver qué es lo que queremos hacer. Aquí podéis ver, salió el blog en el que está en la campaña de la historia. Por ejemplo, tenéis algunos en los que no aparecen fotos de candidatos. Eso es una forma de hacer marketing sin decir a quién nos estamos representando, sino a quién queremos representar. Hay tipologías en las que se atreven a esta tienda de psicología, lo que hace indicar que quieren dirigirse al público más joven, más innovador, más abierto al marketing y al diseño, y menos al programa. En el caso, por ejemplo, de la hidasta de María Prasmo, es un enlace bastante típico, que estamos acostumbrados a ver, en la que sale el candidato, y una frase, un enlace que quiere enganchar un poco al público y el signo del Partido Popular, pero luego del Partido Popular. En el caso, por ejemplo, de Marie Prasmo, que es nuestro candidato, tenemos que utilizar, por ejemplo, los tipos de grafías diferentes, utilizar una frase que sea un poco de gancho para los diferentes historias, los que estamos intentando acceder, y unos colores que sean negros. ¿Qué pasa con los colores en este tipo de cosas? Que ya tenemos asociado el color a determinado partido, determinado movimiento, que es muy difícil elegir un color, que no tenga ninguna connotación, pero bueno, podemos darle la connotación que nosotros queramos, o usar un color parecido a la ideología que tenemos. Con respecto a los colores, hay dos formas de hacer campañas políticas, campañas de marketing, y casi cualquier cosa en la vida. Podemos enviarnos por la suerte o por la filia, por el miedo o por el entusiasmo. Hay colores, y eso lo sabéis todos, que indican más temor o menos... menos tratando de innovar que otros, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, tanto en los colores, como en las presentaciones, la fotografía, las plantillas que utilicemos. Si utilizamos una plantilla clara, probablemente tenemos que, a algo más abierto, más moderno, utilizar una plantilla azul. Con respecto al tema de la filia, hay que tener en cuenta los mensajes. Mientras más la evolución de los mensajes, menos su contenido vamos a tener de infusión. El entusiasmo tiene que ser trasezcuarta, al entrenador, como por ejemplo, el error que todo el mundo creo que tiene que conocer, que es Jessica Ndebao. Era un mensaje vendador, positivo, entusiasta, que lo que quería era transmitir que no era un grupo, sino toda la sociedad podía esperar algo. Con todo lo que hoy estamos hablando del diámetro, de Madrid, supongo que es de ver la diferencia entre resultarse en las elecciones generales o en las elecciones municipales. En este caso, Madrid, que se presentaría a la elección de Friana, en su página web, además de recoger información sobre ella, sería recomendable que pusiese quien la acompañó a su equipo. En una elección general, no es un importante hecho, porque es poco probable que conozca el equipo de un candidato, como puede ser Soraya Sáenz, o Pedro Sánchez, o el de Ativio. Sin embargo, a nivel municipal, es muy fácil que la gente conozca su equipo, a la gente que va a formar parte de los consejeros a vía, de los montamientos, a la gente que va con el equipo. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que captar cercanías con más gente, no solo a través del camino, sino a través del resto del equipo. Bueno, una cosa que hoy quiero decirme en mente, además de poner información, una página, una persona en el parque, en el nombre del equipo, es importante trabajar con colectivos o con o con asociaciones que sean de esas formas. ¿Por qué? Porque, por un lado, vamos a transmitir cuáles son las demandas de su forma y te las van a abandonar y tú vas a poder hacer medidas que se aproximen a esa gente y también vas a tener un feedback con el entorno mucho más grande porque esa gente se convierte automáticamente en parte de tu mano. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos con la asociación Amigos de Triana, Amigos de Triana van a ser partners de este candidato y van a transmitir su mensaje como si fuese patrocinadores de un evento. Bueno, esto es lo que considero más importante. Hay que tener en cuenta el cuando. El cuando que significa. No en el 2018 ni en el extremo ni en San Fermín. De por cierto, por eso me ha gustado mucho la camiseta. El cuando implica en qué momento estamos viviendo. Estamos viviendo en un momento de movimientos sociales, era digital, era de movimientos y radicalismo. ¿Qué implica todo esto? Implica que en nuestra página web se vendía por lo tanto a lo que se está viviendo como a los peligros que conlleva que se esté viviendo en el sur. Hoy en día los movimientos sociales están implicando que se trata desde la calle y eso igual que hay gente que lo defienden hay gente que va a encontrar de que lo actualmente. ¿Qué tal vamos a tener en cuenta con respecto al tu ámbito? Bueno, aquí he hecho una mini selección de la que todos sabréis muchísimo más y la tenéis mucho más que aportar en la que hay que atacar dónde estamos y cuándo estamos a través de herramientas y plan que faciliten mucho. Hablando por ejemplo de los radicalismos y del tema de los movimientos sociales que se digitalizan como se digitalizan hay algo muy importante que conste en un golpe. Hay que tener un control de comentarios, hay que tener un control de spam como por ejemplo que no facilite la vida a la hora de gestionar los contenidos de nuestra página web que no publiquemos nosotros. No creo que sea recomendable cortar los comentarios ni no dar pie a privacidad porque es bastante fácil y huele mucho cuando tú entras en la página web y no hay nada ni para ti. ¿Qué pasa? Que hay que comprobar un poco el qué es negativo y el qué es suelo. Hay que tener en cuenta la seguridad por supuesto que es lo más importante de la página web. Hoy en día con respecto a los candidatos políticos y con respecto a los movimientos políticos hay mucho odio que genera las redes sociales. Algo muy importante es proteger nuestros mandatos para que no puedan echar la página web. Porque no hay nada que quede peor que que le haya dicho que le haya aspirado a una página web a un candidato y que se está presentando una campaña que le ha hecho la página web. Porque lo que realmente es que la sociedad quiere meterse con él quiere echar la página web y ahí es donde tenemos todo nuestro contenido. Ahí es donde las ciudadanas cuando quieren saber algo de nosotros nos busquen y entierren donde vienen. Lo más importante es tener nuestra página web protegida y por eso recomiendo la que el plan de negocio es. Otra cosa muy importante es el gestor de redes sociales. Es algo fundamental que en todas las entradas que publiquemos que en todas las redes páginas haya enlaces directos a las redes sociales. y por supuesto que tengamos un gestor para que cuando alguien quiera compartir de nuestras páginas automáticamente se genere un pequeño techo que a nosotros no le interese y que nos mencione para que la gente sepa de dónde viene esa información y poder facilitarle al que quiera compartirlo y que nos comparta como nosotros queremos. Otra cosa importante sería la redirección de leads y de errores por ejemplo de los propios 204 es algo bastante incómodo en ver a la página web y que los enlaces estén rotos que lleven a sitios presos. O sea, para que la imagen quede completa es una tontería que a una página web preciosa y que una vez que quiera acceder a una parte de esa página no pueda entrar. Yo, que sé que lo conocéis normalmente la página web y los workers se me interesa en muchísimo contenido para que la gente que entra para que la gente que interactúa con nuestra página o nuestro sitio web sepan de qué estamos hablando que queremos transmitirle o qué es lo que lo que estamos haciendo si tenemos eventos si tenemos actividades Yo, a SEO que es un plugin bastante útil para ese tipo de personas que están mencionando un WordPress y no saben mucho qué tipo de palabras que van a ver qué tipo de espacios son las que tienen o las que no pueden hacer. y luego ya es cual que creo que es esencial en cualquier página de WordPress que además al hablar de una campaña política podemos extrapolar muy bien los datos de la estadística con lo que creemos que está pasando. Hay muchas formas de ver si la interacción en la página web realmente luego va a tener una repercusión real en la gente. Cuando terminamos de desarrollar una página para un candidato tenemos que tener recogido todo lo que hemos dicho para que la imagen del candidato se vaya reaccionada en la página. No podemos hacer una página que hable de el partido por ejemplo y no es que no quiere que termine yo mi presentación o el que no es otra cosa. No le gusta tu candidata. No le gusta mi candidata y mi candidata viene a renovar la ciudad con mi cliente y la acción. Bueno pues lo que estaba diciendo la página tiene que recoger exactamente que es lo que nosotros queremos transmitirle a la gente que entra en la información. Esa gente es el único objetivo de cualquier empresa en este caso de un candidato. No sirve de nada una adhesión como la que se presenta Mariprimity en Triana que es un ámbito productivo un ámbito como Marisa en el que no se conoce no sirve de nada que yo cuente que estaba en la selva de Perú recogiendo plásticos para que el ecosistema mejore porque es el punto del planeta. Eso no sirve para nada en una adhesión de la gente le puede interesar a otras personas pero no le interesa al común de la gente que hay aquí. Entonces ya está en un momento muy útil para eso porque vemos en qué entrada hay una integración en qué entrada hay una. O sea eso va a ser muy importante. Lo que les voy a decir en un ámbito es que las estadísticas que podamos obtener de la página van a podemos comparar la reducción de perfusión en los resultantiales según pan, según población de gente o según los ecos que ya hemos establecido para acopar nuestro público. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado y que las dudas que tengan no las pueden terminar. o sea, ¿te hay alguna pregunta? ¿Te hay alguna duda? y el café para el caballero y y qué te gustaría preguntarte sobre todo porque en un poco el tema de de y saber que eso va a tener un posicionamiento cero fuerte comentario pero si no podemos comentar que podemos hacer daño que puede causar una polémica luego la segunda pregunta es que aceptará comentario pero porque la no pero 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 si nosotros lo que estamos haciendo es una página para vendernos, tenemos que intentar que el comentario que se haga no eche abajo todo el trabajo que estamos haciendo. Mi opinión, yo intentaría gestionar ese comentario. Intentaba hacer una respuesta, no desde el administrador de la página, sino que algún usuario, o quisieras un usuario, que gestionas en ese comentario y que creas una especie de debate positivo que te diese la vuelta al comentario. Es muy difícil en muchas ocasiones porque el comentario es más adecuado. Si el posicionamiento es alto, pero hace más daño a la ciudadanía, o el comentario que va a escribir va a ser peor que el posicionamiento guiaba, realmente lo elimina. Por mucho posicionamiento guiaba. ¿Y qué te parece sobre el partido de Podemos que utiliza WordPress para todos los sistemas de foro que tenemos? ¿Te parece que es una herramienta que sea interesante para este tipo de cosas? Creo que es una herramienta interesante para este tipo de cosas. Pero es verdad que el debate se nos puede armadar. Y cuando el debate se demadra te puedo hacer mucho. ¿A favor del algoritmo? Claro, yo estoy a favor de que se filtre ese tipo de comentarios, o no filtrar el algoritmo, pero que ese algoritmo tenga más sería el de un diccionario en el que haya ciertas cosas que no se va a hablar. Aunque realmente eso no sirve de nada. Porque yo puedo tener altos problemas de lenguaje, y hay algunos que saben hacer filigrafos con el lenguaje. Entonces, tú puedes tener un diccionario en el que haya palabras, un malsononte, o palabras que no quieras que se pongan, que eso ya existe. Pero realmente yo puedo lanzar un comentario que tiene mucho daño sin utilizar ninguna de esas palabras. Entonces, ese tipo de comentarios se puede lanzar con una campaña y es que ya no quiere que sea algo no solamente un burro. Por ejemplo, ahora está algo que es uno de los burros que más están luchando, es que los inmigrantes que han llegado del Acuarius reciben 523 euros. No, 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 no. Eso no es cierto. ¿Qué pasa? Que como está en Facebook y lo publica todo el mundo, es algo que ya es de la sabiduría popular. Podríamos decir que uno de los algoritmos podría identificar si es una noticia falsa y metérsela en el comentario. ¿Ya me ha venido con dolor? Vale. No, pero me refiero que si el comentario es ofensivo, de que sea ofensivo y haga daño a una persona, evidentemente hay que retirarlo. Si el comentario no es ofensivo, pero es un burro, yo apuesto por relativo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Adiós, Triana. Ya, he quedado en el micro y me voy a bajar aquí un momento. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aplausos. Cualquier, la gente que hace a la fecha. Margarida, la gente que hace a la fecha, El me voy a bajar aquí un momento. Me voy a bajar aquí.